Hoy tuvo lugar la ceremonia de inicio a la organización de pioneros de los estudiantes de primer grado como pioneros moncadistas en los centros de enseñanza primaria de la Isla de la Juventud. La Escuela Manuel Alcolea Alcolea fue el escenario escogido para la realización del acto municipal. El mismo contó con la presencia de la miembro del Comité Central y primera secretaria del partido en la isla, Zunilda García Garcés, la vicepresidenta de la Asamblea Municipal, Yulad García Segura, la secretaria de la UJC en el territorio, Lisset González Almésiga, y la directora municipal de educación, Nuris Peña, así como otros miembros de las organizaciones políticas y de masas, profesores y familiares. 891 niños en el territorio, 53 de ellos del centro, recibieron la pañoleta azul que los acredita y tanto enorgullece. Nuevas formas de participación se abren para ellos. Estos pequeños son conscientes del honor que constituye recibir la pañoleta azul y poseen altas expectativas con respecto a su nueva etapa pioneril, que pronto emprenderán y que tiene como objetivo principal contribuir a la formación integral de sus miembros, asentando en ellos cualidades, actitudes y responsabilidades. Yulid García, Isla Visión.